Amigos de Canal 10, estoy en Santa Fe con el jefe de la brigada médica estadounidense que está aquí con Bill Russell. Bill, ¿cómo ha estado la atención de pacientes acá en esta comunidad tan apartada de su país? Sí, tuvimos bastantes pacientes y hemos tratado como más de mil pacientes aquí en la zona. ¿Cómo estuvo la presencia? ¿Qué tipo de enfermedades atendieron ustedes acá? Bueno, había más dolor de la cabeza, pero lo más serio fue el problema con diabetes, o sea, con azúcar y presión alta. La vez pasada yo lo entrevisté para Canal 10 y usted decía que se sintieron seguros acá. ¿Sigue manteniendo eso, Bill? Sí, sí. Aquí en Santa Fe sentimos bien seguros y, bueno, yo y todo el grupo de nosotros, y algunos del grupo es la primera vez que ellos habían venido a Honduras. ¿Recomienda entonces que para el próximo año podrían venir ustedes nuevamente u otra brigada médica, particularmente en este municipio? Sí, yo estoy recomendando que el grupo de nosotros vengan a Santa Fe el otro año. ¿Cómo sintió el apoyo y la presencia de la gente que vive acá? ¿Les atendió, les brindó de cariño? Sí, con cariño y súper bien. El apoyo de la calle aquí estaba el más bien y fuimos a otras comunidades de Santa Fe y el apoyo ahí estaba súper bien. O sea, ¿están como diríamos dispuestos a volver, a regresar acá? Bueno, la decisión sobre eso no es mía, por eso es que yo voy a recomendar. Y del grupo de nosotros, todo el mundo quiere regresar a Santa Fe. Ellos le daban cariño de Santa Fe. ¿Se sintieron tranquilos ustedes acá? Sí, sí. Muchísimas gracias, Bill. Esperamos que regresen ustedes acá a Santa Fe. Bien, también tocó con el alcalde de Santa Fe, el ingeniero Manuel Ruiz. Pues ya escuchó, Bill está contento de que ustedes le hayan atendido de esta forma acá. Sí, correcto. También realmente están encantados y eso un poquito muestra de nuestra hospitalidad, que la gente aquí es bien comprometida, muy dada a servir y lo han manifestado de esa manera. Sí, me decía Bill que ellos van a recomendar que vuelva la brigada médica acá. Usted es obviamente una comunidad que necesita mucho la atención médica. Sí, definitivamente que sí. Yo siento que la mejor muestra es la afluencia de gente justamente cuando esa temporada ha recibido atención médica. Hay diferentes áreas, odontología, todo lo que es medicina interna. Y muestra también un poquito las condiciones de la gente, por ejemplo, el área rural y que no tienen acceso a servicios médicos. Porque de manera concreta nosotros teníamos solo tres centros de salud. Ahora tenemos un cuarto que está en plan grande, pero que obviamente atiende alrededor de 10.000 personas. O sea, la carga es fuerte. Estaríamos hablando de un promenio de 2.500 personas por centro. Y yo siento que campañas como esta vienen a paliar y a aliviar, digamos, esa grave crisis de salud que tenemos. Sí. ¿Cómo le hace, señor alcalde, para tener tanta tranquilidad y que la gente cuando viene acá se sienta cómodo? Porque escuchar eso de los norteamericanos sabiendo que hay una mala imagen allá y pues eso nos levanta la imagen a municipios suyos, a nosotros como departamento y también como país. Sí, correcto. Definitivamente aquí yo siento que hay que trabajar mucho en el tema de integración de la familia. Y aquí se trabaja mucho el tema como grupos étnicos, el tema de familiaridad. Entonces eso hace que la gente viva en paz, que todos nos conocemos también. Entonces la gente tiene respeto por los demás y respeto por la vida también. Entonces yo siento que son elementos importantes para que estos sean lugares seguros. Incluso ellos viven a casi a medio kilómetro en un albergue y ellos se van de noche por lugares oscuros, porque por ahí les transitan y no les pasa nada. Transitan por lugares oscuros y no les pasa nada porque la gente los ha tomado, comparte con ellos, los invita a comer, los invita a pasear. Entonces hay una camaradería y eso ha sido muy importante al grado de que los primeros días andaban conmigo, pero aquí he sentido que se han soltado, ahora andan solos, se van al mar y andan por todos lados en sus ratos libres. Así que eso es bueno, digamos, del nivel de seguridad que van teniendo aquí en nuestro municipio y por eso lanzamos ese mensaje que es de un municipio seguro, que no se puede generalizar la violencia que hay en el país, ni siquiera en Colón también, porque este es un lugar, digamos, con una tasa de homicidio bien baja, al menos del 1% y aquí se demuestra, pues, con la prensa de la brigada, que aquí no pasa nada normal. Sí, finalmente, bueno, la vez pasada, cuando presenté la noticia de reportaje cuando dieron el tour turístico para los amigos americanos Héctor Ordóñez y José Antonio Muerpi, que nos están viendo, obviamente, este contacto, hacían buenos comentarios sobre el municipio y sobre usted en particular, porque ha estado en los estudios de Canal 10. ¿Algún mensaje para ellos y para toda la población que nos está viendo en este momento aquí en Canal 10? Bueno, un saludo muy fraterno y agradecerles realmente, digamos, por dar esta cobertura también y que son bienvenidos, para que este pedacito de patria le da la más cordial bienvenida y que Santa Fe le extiende sus brazos y le ofrece rica comida gastronómica, playas preciosas, arrecifes, ríos, playas de arena y cascadas. Algo pericírico y todo lo que es la manifestación cultural a través de los diferentes bailes, punta, yancunó, parranda, todo se contrasta en este municipio precioso. Bueno, amigos de Canal 10, ya saben, les invito a Novel Ruiz, al alcalde municipal, para que puedan venir acá a Santa Fe y obviamente lo más importante aquí es la presencia de la brigada médica americana que ha causado una buena impresión. Vuelvo con ustedes, José Antonio, a los estudios de Canal 10 en Tegucigalpa. Gracias. 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 Gracias.